¡Oh, oh, oh! Vente a sobrehierla Padre de la tribu soy Hueso, jugo y sela Córtate la lengua hoy Aunque trates de un niño de tu no pares nada Tus amigas me lo amaban y tu hermana amas He corrido y desprendes fantasía y ya Ella quiere bautizarse en mi cama y ya Si quiere amor yo no sé lo que es Solo quiero pensar en lo que voy a lograr Si quiere amor yo no sé lo que es Si tú quieres cambiar yo no voy a cambiar Nana 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 na 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 Yeah na 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 Ouais! Yo! 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 ¡Uh! 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 Perra, ¿quién llama? Vale de su cuerpo soy Carne, plata y flema Córtate la lengua hoy Aunque trates de humillarme, tú no vales na' Tus amigas me lo amaban y tu hermana más El corillo y las prendas fantasía y ya Ella quiere bautizarse en mi cama y ya Si queda amor, yo no sé lo que es Solo quiero pensar en lo que voy a lograr Si queda amor, yo no sé lo que es Si tú quieres cambiar, yo no voy a cambiar Na 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 ¡Ahh! 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 Aunque te la desa humillerme, tú no vales na' Tus amigas me lo mandan y tu hermana amas El corrillo y las ventas fantasía, ella Ella quiere partizarse en mi cama, ella Si queda amor, yo no sé lo que es, solo quiero pensar en lo que voy a lograr Si queda amor, yo no sé lo que es, si tú quieres cambiar, yo no voy a cambiar Word, 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 Word